nos encontramos en el restaurante los mellizos en pleno paseo marítimo de marbella un local que se inauguró hace dos años con una gran trayectoria además de todo el restaurante los mellizos que todo el mundo conoce como el de málaga la carihuela etcétera etcétera pues nosotros no vamos a hacer hoy eco de una noticia bueno ya sabéis que cuatro hermanos empresaron empezaron en su día una andadura dedicada al pescado y que ellos mismos tienen pescadería y cuentan también ya con mucho restaurante en esta edición sería ya la décima edición dedicada también a una jornada para que todo el mundo pueda disfrutar en esta ocasión del pescadito con un precio extraordinario asequible a todo el mundo y de una gran variedad así que nos acercamos para informarle tanto con el responsable y la gerente que nos van a decir en qué consiste esta jornada nos van a hablar de la variedad de pescaditos nos van a hacer recomendaciones y tenemos alguna que otra pregunta también para hacerla sin que pasar conmigo y vamos a ver ya esta jornada que van a empezar ya mismo ellos mismos nos informan hablamos con el señor josé jaime encargado del restaurante los mellizos aquí en marbella en pleno paseo marítimo y que nos va a informar de estas jornadas que va a tener lugar el día mismo y que estamos todos deseando como cada año que son ya 10 años nada más y nada menos y bueno fíjate que vamos a ir de josé jaime que es un encanto de persona todos los comentarios que hay son buenos bueno imagino que debe sentir orgullosísimo cuando ve todas las respuestas de los clientes buenos días elena buenos días muchas gracias si todo el mundo contento cuando intentamos de que todo el mundo salga contento cuesta mucho trabajo porque tenemos una clientela enorme pero gracias a dios los comentarios son todos buenos no hay ninguno negativo son todos positivos dentro de lo que cabe la verdad que se valora no lo que es el gran profesional y muchas veces se echa de menos en ciertos sitios pero aquí sí que se valora muchísimo marbella estamos acostumbrados que nos atiendan bien a la simpatía al agrado y eso tiene que ser por excelencia precisamente esto precisamente esto me estás diciendo ayer tuve no fue una sino que fueron varias mesas que me dijeron josé tengo que hablar contigo digo que ha pasado yo me asusto mucho muchas veces digo que ha pasado dice no no te tengo que le da a los camareros que le da a los camareros para que estén siempre tan contentos con esa simpatía dice yo llego aquí parece que estoy en mi casa no sé por qué pero yo me pongo así de ancho cuando me hablan de eso digo no le damos nada lo que pasa que es que están bien mirados porque es importante el negocio importante es el personal y el personal el 50 por ciento del negocio y eso es mucho para nosotros tenemos los 15 días de oro aquí en los mellizos de marbella y hemos venido a informar no porque ella sería la décima jornada aquí lleváis dos años pero también se han hecho ya la jornada este año como valoras no que piensas que repercusión va tener que acogida hombre yo pienso para nosotros lo de la jornada del pescaíto es la más fuerte que tenemos tenemos la del marisco tenemos la de los arroces pero la del pescaíto es para nosotros especial hombres los precios son especiales son más de 20 raciones a 6 euros con 50 todos los pescados fritos nosotros tenemos una máquina que el corazón del negocio que es la cocina y las freidoras ellos son únicos para mí son únicos en la freidora y el pescado nuestro es especial es muy bueno y muy fresco que ocurre que los dos primeros años lo pasamos un poquito malamente pero no es por es porque tenías que tenías que engranar la máquina la máquina no solamente la cocina puede tener un buen cocinero pero nos faltaba fuera en la sala engranar la máquina la máquina ya está casi engranada siempre falta echar un poquito de aceite algún piñón no pero está casi engranar y ahora es cuando funciona realmente bien estos 15 días porque a lo primero hemos pasado muy malamente pero ahora está súper bien bueno ya que ha dicho que son 20 variedades diferentes porque no nos la menciona porque yo hay hay cosas que para mí bueno imagino luego lo recomendará pero vamos a ver de esas 20 raciones todo el mundo sabemos lo que es lo típico malagueño que es pues el boquerón no los salmonetes las pescadillas tenemos bacalao frito tenemos pulpos fritos este año también hemos hecho una gamba gabardina no que unos langostinos a la gabardina que también están muy ricos rebozaditas y no sé tenemos un montón entre ellos también tenemos mar y tierra muchos platos todos los platos fritos cuál sería diríamos el que más se repite el estrella el que siempre el plato estrella el que nos falta son los boquerones eso es garantizado tanto al limón que los nuestros son muy buenos como los boquerones fritos y luego también un plato muy 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 bueno lo que pasa que este año hemos tenido menos porque ha sido muy complicado de conseguirlo son las acerías las acerías casi imposibles por eso a lo mejor no sé si vendrán incluida en esta oferta pero es uno de los platos recomendados la acería de sanlúcar y cuál recomiendas tú el boquerón yo soy malagueño yo soy malagueño 100% el boquerón como el boquerón no no hay ninguno bueno también es muy importante porque es verdad venimos a sentarnos a disfrutar de este pescadito que tan sano y tan bueno de aquí del mediterráneo pero también falta también maridarlo con algo no jose jaime con que tú que podría combinar con que se podría que cuáles son tus recomendaciones nosotros realmente nosotros tenemos unos vinos blancos andaluces muy buenos que el de barbadillo nosotros combinamos tanto del barbadillo como luego un verdejo que tenemos melior también blanco pero nosotros siempre tiramos para la tierra gracias a dios esta empresa tira mucho para andalucía y vamos mirando siempre los productos andaluces tanto de vino como de comida como de pescado como de todos y estamos intentando inculcar de que sea todos los productos que sean andaluces eso me encanta porque además fíjate que esta familia monte la familia monte tiene sus pescaderías propias y es una cosa que a mí siempre me gusta resaltar porque no es lo mismo cuando se compran a terceros cuando uno mismo ya dispone ya de la base el que va a comprar el pescado no es que vaya a comprarlo es que ya directamente tenemos no los proveedores tenemos que ir a buscar nosotros mandamos al personal a inspeccionar la mercancía para nosotros y una vez que llega a la central nuestra es cuando se reparte para los negocios pero está muy controlado todo eso la porque los jefes como dicen josé a mí de carne me puede engañar que sea no entiendo de nada pero en el pescado yo nada más que le miro el ojo al pescado sé si la han pescado esta mañana o la han pescado noche a las tres de la mañana o la han pescado dice te digo hasta la hora si hace falta también me han preguntado ya personas que han visto vuestro cartel ya también en las redes sociales y tal que me han dicho pero eso será solamente al mediodía o será por la noche qué horario va a tener esto nosotros tenemos un horario que abrimos a la una de la tarde ininterrumpidamente hasta las 12 de la noche nosotros no cerramos a mediodía cocina nosotros la máquina siempre está funcionando y como yo digo digo como si caiga sin al final vamos a tener cerrado ahora no más que para limpiar no pero gracias a dios no cerramos cocina y cubrimos el que termina de trabajar a las tres tres y media de la tarde quiere venir a comer puede venir a comer que no tiene problema y el que quiere venir como lo vienen mucho los extranjeros a las cinco y media comer pues se puede venir a las cinco y media porque estamos abiertos estamos trabajando y incluye lo de la jornada dentro de todo todo sí 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 todo eso entra dentro de la fecha que la fecha empieza del día 20 al día 5 y todos esos días están en el pescadito 650 bueno para finalizar qué le dirías al público en general que no está viendo para que venga a disfrutar pues lo único que hace falta es que pasen por aquí y que disfruten con nosotros porque esto es un regalo que le hacemos al cliente nuestro en que se lo merece también que no todo tiene que ser ganar hay que aportar un poquito y es un premio le damos al cliente para que venga a nuestra casa y conozca nuestros productos muchas gracias muchas gracias elena gracias por mí hablamos con doña melani montes de la familia monte desde que yo decía la introducción de estos cuatro hermanos y que bueno pues habéis visto cómo se le incurca también a los hijos amar este trabajo y aprenderlo desde muy pequeños y bueno así se hacen también los profesionales y es un encanto hablar con ella a mí yo estaba deseando y bueno yo cuando empieza la jornada digo bueno qué bien que voy a ver al equipo voy a saludar a melani bueno dos años ya con este restaurante aquí en marbella muy bien la verdad que no podemos quejarnos llevamos dos años y pico y la verdad que súper contento y evolucionando poquito a poco y dándonos a conocer aquí en marbella que en marbella había gente que nos conocía conocía los mellizos pero no de la misma manera que a lo mejor en meralmadra o en málaga entonces estamos intentando adentrarnos aquí en marbella yo sigo por las redes sociales pues veo los comentarios todos tan positivo y exitosa a las jornadas que se han hecho anteriormente pero ya es la décima jornada y tenemos que hablar de ella por eso yo quería saber en qué consiste en esta jornada que va a comenzar ahora tú me dices también la fecha para anotarnos la agenda y que no se nos pase si empezamos ahora el 20 de octubre vale estamos hasta el 5 de noviembre consiste en todos los pescaditos bueno todas las raciones de pescaditos fritos a 650 incluso aparte de las que tenemos en carta normalmente también hemos ampliado una gran variedad no sé decirte exactamente pero por lo menos 20 variedades creo que hay y la verdad que hay de todo tortillita pulpo frito aparte de todo lo que tenemos la verdad que hay una gran variedad a un precio muy bueno y con la misma calidad estamos hablando del pescadito y no vea qué rico y también me gustaría también destacar también en esta jornada cosas puntuales porque sabes que ahí hoy día se ven pues personas porque son celíacas que no pueden tomar mejor pues harina y tal no y era una de las preguntas que creo que es importante destacarla no las personas celíacas con este tipo de problemas podrán disfrutar también de esta jornada sí claro en esta jornada pueden disfrutar los celíacos en todos los restaurantes los mellizos vale lo único que claro que como tenemos pequeñas dificultades con la freidora para darle la misma atención celíaco y que no haya ningún tipo de problema siempre damos en la jornada un voucher con el descuento o con los pescaditos de celíaco que pueden disfrutarlo del 6 de noviembre al 19 de noviembre que ellos igualmente pueden disfrutar de las mismas raciones de pescaditos al mismo precio solamente que recoger el voucher para que se hagan la fecha indicada y se le pueda dar una atención perfecta bueno porque en otoño se hace esta jornada del pescadito pues la verdad que no sé llevamos muchos años y yo creo que es también hombre aprovechamos la coyuntura de que termina el verano que empieza a bajar la cosa y claro marketing para que podamos recuperar un poquito de clientela y de venta y también para que los clientes puedan disfrutar de que todo el mundo pueda disfrutar del pescadito más baratito y que disfruten de todo claro porque tenemos que decir que no es que el precio es más barato 6 6 euros con 50 pero eso no quiere decir que vaya a disminuir la las raciones muchas veces pensamos bueno largo tiene que estar al precio igual nos van a quitar del plato nada 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 el precio allá nada nosotros nos encargamos de eso pero va la misma cantidad la misma calidad eso asegurado también me gustaría que dieras también unas recomendaciones porque con tanta variedad hay 20 tipos de variedad o sea que podemos venir varios días o todo cada día probamos cosas distintas o también las recomendaciones aunque hay personas que tienen sus platos fijos y que dicen hoy yo voy por esto porque es lo que me gusta o el boquerón o algún otro no por esto cuál recomendaría hombre yo sinceramente si viniera en jornada yo aprovecharía y pediría los platos que no están normalmente en carta porque hombre lo más típico de aquí es boquerón es calamar es calamarito pero yo aprovecharía a probar por ejemplo las tortitas de camarones tortitas de bacalao los lenguaditos hace días yo intentaría probar cosas nuevas ya que tenemos la ocio pues vamos a probar cosas nuevas también no además tenemos que decir como ha dicho muy bien mencionado también que tenéis una carta muy extensa por persona que quiera acompañarlo con su ensaladita o lo que quiera porque tienes una carta que hay de todo no sé también hay que recomendar que mire la carta claro también y aparte que trabajamos con barbadillo y tenemos también descuento en la botella de barbadillo o sea que sí también ningún día que volvemos a recordar la fecha si estamos desde el 20 de octubre que empezamos viernes hasta el 5 de noviembre domingo es que es importante reservar o no hace falta bueno es muy grande el restaurante pero yo creo que mejor reservar no melanie porque siempre nos vamos contra nuestra mesita y ahí josé jaime que nos va a recibir que ya no está esperando hombre recomendación sobre todo si pueden reservar mejor pero nosotros siempre intentamos que todo el mundo que venga al restaurante coma eso haya asegurado un poquito antes un poquito más tarde hacemos todo lo posible para que intenta que sea lo más rápido posible nos unimos también a esto a esta jornada que nos encanta que es lo más sano que podemos tener aquí en el mediterráneo o de la enhorabuena a toda la familia monte a todo el equipo de los mellizos de todos los lugares de los que tenéis en málaga en la carihuela que sigue avanzando y que también ella ha visto que había estado en la feria con mucho éxito por primera vez en la feria de málaga muchísimas gracias sí la verdad que sí bueno este año ha sido la segunda vez pero la verdad es que ha sido vaya el local como la han puesto perfecto era como otro restaurante vaya felicidades y mi más sincera enhorabuena muchísimas gracias e e y i y y y y